¿Y por qué crees tú que ella se resistió? Ay, de verdad que no sé explicármelo. No sé por qué lo hizo Manrique. No sé. ¿Por qué Leía Rosa? Dímelo ahora que estamos solas. Dime... ¿Qué pasó? ¿Qué te imaginaste? ¿Qué pensaste cuando estabas ahí sola? En el consultorio. No pensé nada. Ni me imaginé nada. Lo supe. ¿Qué? Es mi padre, ¿verdad? Usted disculpe, señorita Gema, que yo le pregunte tanto sobre esto, pero es que tengo tanto deseo de saber cómo ha salido la prueba que le va a hacer el doctor a Lilia Rosa. Y yo también, Simón, yo también estoy loca por saber. ¿Usted se imagina? ¿Se imagina qué felicidad tan grande si eso va a dar resultado? Bueno, estábamos conversando con Marcelino en la casa y él piensa que Lilia Rosa va a llegar así a la casa ahorita y va a entrar caminando. Ah, no, eso no es tan fácil, Simón, eso lleva su tiempo. Claro, yo se lo dije. Pero con la buena voluntad de Lilia Rosa y el interés de Roberto, los resultados son rápidos, seguro. ¿Sabes una cosa, Simón? Yo le dije a ella que tenía que ir caminando a la fiesta de mi boda. Bueno, no vamos a armar mucho alboroto tampoco, ¿no? Solamente la familia y unos poquitos invitados, nada más. Pero entre ellos no puede faltar Ofelia. Y, por supuesto, toda la gente que está en casa de Ofelia, incluyéndolos a ustedes. Muchas gracias, señorita Gema. Bueno, yo le agradezco en mi nombre y en el de mis compañeros esa invitación. No, Simón, no tiene que agradecer nada. ¿Sabes una cosa? Próximamente van a haber acontecimientos muy felices en esta casa. En primer lugar, mi matrimonio con Roberto. Y luego, el nacimiento del hijo de Casandra. Vamos a estar muy alegres todos, ¿verdad? Ojalá y así Dios lo quiera, señorita. Sabía una cosa que... que Casandra ya está preparando la canastilla de maternidad. Pero va despacio, despacio, despacio. Ya verá cómo después tiene que ir corriendo, corriendo, corriendo. Bueno, creo que quedó bien linda el florero con las rosas. Cuando yo me case, voy a llevar rosas de este jardín. Voy a llevar un pequeñito ramo así de rosas sencillo. Muy sencillo. Porque todo va a ser muy sencillo. Ay, pero le aseguro, Simón, que ese día va a ser el día más feliz de mi vida. Bueno, señorita Gemma, con su permiso, yo vuelvo al jardín, a mi trabajo. Por favor, si sabe algo, me lo dice. Sí, Simón, no te... no se preocupe, cómo no. Ay, Dios, ¿por qué será que Roberto no me ha llamado? ¿Por qué? Simón. Sí. Simón, espere un segundito, voy a llamarlo ahora mismo al consultorio. Así vamos a enterarnos, ¿ya? Sí. Cómo ha ido el asunto. Sabe, él le dio una cita especial a Lilia Rosa. A lo mejor estaba esperando terminar la consulta para... ¿Haló? Hola, mi vida. ¿Cómo estás? Perdona que te moleste, pero ¿estabas ocupado? Bueno, es que aquí Simón y yo estamos muy ansiosos por saber qué fue lo que pasó. Sí, 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 lo de Lilia Rosa y la prueba. ¿Cómo? ¿Que todo fue un fracaso? Pero, pero ¿por qué, Roberto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se puede pasar? Sí, pasa. Disculpa la molestia, lo que pasa es que como necesitaba una camisa y yo no me la había llevado al baño, bueno, tengo que venir a buscarla aquí. No, no tienes por qué disculparte. De todas formas, tu ropa está aquí. Sí, esos son los inconvenientes de nuestro matrimonio. Lo malo es que no disfrutamos de las ventajas. ¿Vas a salir? Sí. ¿Quieres que te acompañe? No, no hace falta, gracias. Pero bueno, yo pienso que en el estado en que te encuentras es mejor que yo te acompañe, ¿no? Te puedes marear, te puede ocurrir algo. No, no, no te preocupes, eso fue los primeros días, ya estoy bien. Pero si yo te puedo llevar en el carro, en serio, donde tú quieras. No, hombre, es que de todas formas no es muy lejos. Voy a la iglesia. Ah. Ah, ok. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Perdón, iba a tocar. Rosa, ahora por favor, recoge el baño que el señor se bañó y dejó su ropa allí. Sí, señora, cómo no. ¿Con permiso? Sí, concedido. Voy a tener que comprar otras corbatas. Estas combinan horrible con estas camisas. Increíble, ¿no? Bueno, lo que pasa es que usted tiene gustos diferentes a los de su hermano. Yo sé que usted no es el señor Ignacio. Yo sé que el señor Ignacio está muerto. No. Lo que no entiendo es por qué no ha acusado a quien lo mató. Calunga me lo contó. ¿Y qué fue lo que le dijo él exactamente? Bueno, él me dijo que la señora Cassandra había disparado sobre el señor Ignacio y que él había muerto. Entonces que después lo mandaron a llamar a usted y usted vino y le dio sepultura al cuerpo de su hermano y después tomó su lugar y les dijo a ellos que guardaran silencio. Sí, claro. Muy bien que lo ha sabido guardar. Bueno, es que Calunga me tiene mucha confianza, señor. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Y desde cuándo la conoce? Bueno, desde que empecé a trabajar con la familia, yo iba a veces a poner orden y a limpiar la casa de la costa. Ya. Rosaura, ¿y qué otras cosas le dijo el señor Calunga acerca de la señora Cassandra? Bueno, eso que ella había sido la que mató al señor Ignacio. ¿Y por qué no me lo dijo a mí? Yo le pregunté varias veces al señor Calunga si él había distinguido quién era la persona que había entrado al Caney. Y dijo que nunca lo había podido haber hecho. ¿Por qué no me lo dijo a mí entonces? Bueno, señor, porque usted sabe que Calunga es un ignorante y no tiene un pasado muy limpio que digamos. Él siempre ha estado metido en negocios turbios. Entonces, por supuesto, él temió que si le decía la verdad, pues después lo llamarían a declarar y podría tener problemas y complicaciones con la ley. Pero él me aseguró confidencialmente que la señora Cassandra fue la que entró la noche aquella al Caney donde mataron al señor Ignacio. Él me dijo que había sido ella, ¿me lo aseguró? Bueno, ya lo sabe. Es más, yo creo que lo sabe desde hace tiempo. Lo que... es que... ¿quién más puede ser? ¿Quién más puede ser que la señora Cassandra? Lo que no comprendo es por qué usted no la ha acusado. ¿Tiene algún motivo para no haberlo hecho? Lo que me pasa es terrible, Rosaura. Terrible. ¿Qué? Yo la quiero. Sí. La quería desde antes. Cassandra y yo comenzamos a vernos y a... y enamorarnos el uno del otro desde su llegada aquí como el circo al pueblo. Sucede que... ella me relató una vez que ya estaba comprometida con un gitano desde niña y que... según la ley de su raza, ella no... no podía romper ese juramento. Y bueno... a raíz de eso yo... yo decidí romper con ese sentimiento tan hermoso que se iniciaba entre ella y yo y... y huí. Un día decidí huir y... sin avisar y... y jamás volví. Pero entonces... llego aquí... me encuentro que Ignacio la ha hecho a su esposa. ¿Con qué propósito? No lo sé. ¿Lo sabes tú? No, ¿cómo... cómo podría saberlo? Yo... yo nunca estuve al tanto de las intimidades del señor Ignacio. Sí, claro. Pero alguna razón poderosa, oculta, tuvo que haber tenido él... para hacerlo. Porque incluso yo he estado investigando y yo sé que él no la quería. Al contrario. Él la... la odiaba, la rechazaba, incluso hasta...